¿Eso no es? ¡Lovie, Lovie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lovie! ¡Lovie! ¿Cómo es el niño un chico? ¿Cómo es el niño un chico? ¿Cómo es el niño un guapo? ¡Ah! ¡Lovie! ¡Está bien mi madre! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Lovie, Lovie! 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 ¡Hola, niño! ¿Cómo estás mi baby, 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 baby? ¿Cómo caminas? ¿Ya va mejor, no? ¿Casi? Sí, va mucho mejor. Eres, ¡Lovie, Lovie, Lovie ¡Lovie, Lovie! ¡Lovie, Lovie, Lovie, Lovie! Gracias por ver el video.